Bueno, estamos con José Manuel Pérez Díaz, pues Pericles, conocido a nivel internacional. Él es un emprendedor social asturiano con amplia experiencia en el desarrollo de la competencia emprendedora en Europa y América Latina. Es un gran honor pues tenerlo entre nosotros, impartiéndonos todas sus experiencias, sus conocimientos y bueno, la acogida que hemos tenido en los eventos ha sido fantástica. La gente está muy contenta con muchas inquietudes y bueno, ha sido de gran ayuda tenerte acá. Esperamos que no sea la primera vez, pues esta es tu casa y siempre serás bienvenido. Muchas gracias. Pues un poco revisando tu biografía, Pericles desde el año de 1987 hasta el 2010, ha sido director gerente de la Ciudad Industrial del Valle de Nalón, Valdanón, en Asturias, España. Organización creada para difundir y promocionar la cultura emprendedora y la formación y apoyo a los emprendedores. Con esta introducción pues, queremos preguntarte, Pericles, ¿cuáles son los factores clave de éxito que consideras fueron importantes para construir y sacar adelante Valdanón? Bueno, creo que hay varios. Uno, a mí siempre me gusta decir que quizás el factor más importante es que había una crisis enorme, como la que puede haber ahora, y que eso hizo que se permitiera en aquel momento hacer cosas que parecían quizás un poco excesivamente novedosas, como puede ser todo el tema de la educación emprendedora. La educación emprendedora todavía hoy cuesta mucho trabajo hablar de ella y sin embargo, claro, estamos hablando de hace 19 años. Eso es, yo creo que por una parte es eso. Por otra parte, el gobierno regional de Asturias, pues intentó trabajar todo el tema de la educación emprendedora, dedicar mucho esfuerzo y dinero también a empujar, a impulsar todo lo que fueran apoyos a emprendedores. Por ejemplo, hay una red ahora mismo de 14 incubadoras de empresas en Asturias, que somos un millón de habitantes, o sea, es como si en Quito hubiera 40 incubadoras o 50, ¿no? Bueno, entonces, eso también fue muy importante. Y fue importante, lógicamente, el equipo que yo hice, fui formando un equipo conmigo, pues partiendo de cero, hasta 26 personas que éramos en el momento de jubilarme, y también, como es lógico, toda mi trayectoria, que venía del mundo juvenil, del mundo deportivo, de trabajar 20 años en una gran empresa, y todo esto yo creo que ayudó a ver de una manera distinta el problema y a darle una solución distinta. ¿Cómo lograste combinar el rol del Estado, el rol del sector privado y la educación? Bueno, esas cosas, yo creo que no es... Si dijera que hice una estrategia maravillosa es mentira. Yo creo que uno va navegando y va viendo, buscando los apoyos, buscando personas, diría yo personas, que puedan entender lo que haces y que te pueden ir apoyando. Este trabajo que yo hice, solo se puede hacer en España desde el sector público. A mí me hubiera gustado poder hacerlo desde una empresa privada, porque en realidad yo tengo también mi vena empresarial, pero en España entonces y hoy, solo se puede hacer desde el sector público. Pero con esa vena empresarial, pues traté siempre de ver cómo podíamos colaborar con el sector privado y luego también el tema educativo, quizás el secreto de haber podido empezar a trabajar en el sistema educativo y llevar 19 años colaborando sin que el sistema te considere un objeto extraño, se debe a mi empeño en que mi equipo siempre tuvo claro, porque yo estaba siempre insistiendo, que no puedes ir a las aulas a decir a los profesores lo que tienen que hacer. Los profesores saben qué tienen que hacer en el aula, saben enseñar y quieren hacer las cosas bien y quieren mejorar el sistema educativo. Normalmente se dicen barbaridades, pero esa es la realidad que yo viví todos estos años. Bueno, ¿en qué consiste? En el respeto. El único secreto nuestro para ser admitidos en el sistema educativo es el respeto. Entonces, nosotros sabemos de innovación tecnológica, vale, y buscamos profesores no que sepan de innovación tecnológica, que quieran hacer un proyecto. Ya los formaremos nosotros en innovación tecnológica, o sea, eso no es así. Y nosotros lo que buscamos es esa cercanía, ese profesor que quiere colaborar con nosotros, aportamos nosotros el complemento de lo que él ya sabe, él ya sabe enseñar, ya sabe manejar el currículum de una asignatura que se llama tecnología, y nosotros aportamos la innovación y aportamos la metodología. Y eso funciona. Y llevamos haciendo eso, pues no sé, ya tenemos implantados nueve programas en Asturias y seguimos desarrollando programas. Bueno, pues yo creo que el secreto es ese. Hablando de innovación, tendríamos que hablar también de todo lo que es investigación y desarrollo. ¿Cómo se vincula la investigación y el desarrollo con el emprendimiento? Yo creo que ese tema en España está muy verde. A mí me parece que es fácil de hacer. Lo que pasa es que no hay la conciencia entre la sociedad y la universidad. Y cuando hablo de sociedad estoy hablando también del empresarial. O sea, no hay la conciencia de que las cosas no se hacen por generación espontánea. Es decir, que de siempre la relación entre la empresa o la sociedad y la universidad es difícil. Pero eso no es de ahora, es de toda la vida. ¿Cómo veo yo la solución? La veo con personas que hagan de enlace. Pues, por ejemplo, yo mismo. En el sector metalmecánico, que es mi sector, yo haría una prueba mañana y demostraría que yo puedo poner en contacto a las áreas de la Universidad de Oviedo que tienen que ver con el sector este y a las empresas a todos los niveles. Porque claro, ahora mismo sí funciona la relación universidad-empresa para las grandes empresas. Pero esas no necesitan ayuda de nadie. Esas se valen por sí mismas. A mí lo que me preocupa son las pequeñas. Nosotros tenemos experiencias de hacer proyectos de investigación con empresitas de tres que funcionan. Pero hace falta un complemento importante que es esa figura del intermediario. Esa persona que sabe el problema de la empresa y dice no, el problema tuyo lo puede resolver este departamento. Claro, tú vas a una empresa de tres y dices eso te lo puede resolver la universidad. Es como si no le dijeras nada. Tienes que tienes que darle la solución. Cogerlo de la mano y decir oye mira, ven que vas a encontrar aquí dos profesores que de esto saben todo lo del mundo. Y es verdad. Lo que pasa que esa relación es muy difícil y cuanto más pequeña es la empresa más difícil todavía. Yo creo que hay una solución que es esa. Lo que pasa es así no si millones de dólares 12 y entonces se y suceda en R Gracias por ver el video.